¿Qué es la situación de la vida nacional? El equipo cubano va a jugar a Miami y los cubanos que viven en Miami, aun cuando la mayoría son adversarios de la revolución, aun cuando son la mayoría hasta enemigos de la revolución, o sencillamente no comparten la revolución cubana y la mayoría se fue por eso a Estados Unidos, algunos de hace mucho tiempo, ellos van y aplauden al equipo cubano. Porque sienten el orgullo de ser cubano y que tiene el nombre Cuba en el pecho aquellos peloteros. Ah no, pero los mayameros venezolanos no, no ven que perdieron todo vestigio de patria, no todos, no todos, pero yo voy a leer esta noticia que salió, este cable que salió por AP, Associated Press. Miami, AP. Esto da vergüenza ajena, da pena ajena. Dice aquí, leo, los abucheos comenzaron desde la presentación de las alineaciones. Un sonoroso buuuu de una tribuna compuesta en su gran mayoría por fanáticos venezolanos en el Dolphin Stadium de Miami. Vean esto, hasta donde llega el veneno y el odio de algunos sectores. Pero el odio es contra Venezuela, es contra su propia patria, no es contra Chávez. Son los apátridas, son los pitiyanquis, los que no tienen patria. Sigo leyendo. Paradójicamente, el jugador que era presentado no era de Holanda, el rival de turno de Venezuela el sábado en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Se trataba del jardinero venezolano Maglio Ordóñez, una de las máximas estrellas del equipo vinotinto que compite en el torneo. Bueno, como suele suceder, la política se mezcló nuevamente con el deporte y el motivo para los abucheos a Ordoñez es su simpatía con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Dice alguien aquí, ah, una cita. Antes de venir a este torneo sabía que iba a pasar. Ya nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a estas cosas y yo estaba preparado para los abucheos, dijo Ordóñez, quien participó en una reciente campaña política con Chávez. Bueno, yo quiero recordar que no fue una campaña política. Nosotros hemos hecho varios juegos de pelota, porque a mí me gusta la pelota. Me apasiona, ustedes lo saben. Bastante pelota jugué yo aquí en Cumaná, en Caigüire, en Carúpano, en Cariaco. Yo jugaba para el equipo de la Universidad de Oriente, Artes Gráficas de la Universidad de Oriente. Durante muchos años guardé el uniforme. Después lo perdí. No sé qué se hizo. Entonces en varias ocasiones hemos hecho juegos. Yo he tenido el honor de jugar partidos amistosos en distintas ocasiones. Donde ha estado Galarraga, por ejemplo, Andrés Galarraga, Víctor Davalillo, Pompeyo Davalillo, David Concepción. Bueno, digamos de la vieja camada, que cuando uno era muy joven los admiraba. Ya estaban en las grandes ligas. Antonio Armas, Osvaldo Guillén, incluso peloteros de otros países han venido aquí. Sammy Sosa. Una vez yo le pinché a Sammy Sosa. Dice, amigo mío, somos amigos. Me dio como 15 honrones ya en el estadio universitario. Pero también lo ponché. Lo sorprendí con la rabo cochino en la esquina de afuera y se quedó con el bate ahí. Ahora, entonces no, no es solamente Maglio Ordoña. De aquí un saludo a Maglio, que es un muchacho venezolano, un hombre integral, un venezolano integral, un pelotero, un ser humano especial, humilde. Maglio es un hombre muy humilde. Gracias. 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 Gracias.